Una noche de amor Una noche de amor De mis ojos cayó Una lágrima que Demostró que el amor Por más grande que es Se va, se va, se va Se va, se va, se va El amor llevándose la ilusión Se va, se va, se va El amor llevándose mi reír Se va, se va, se va El amor llevándose la ilusión Se va, se va, se va El amor Una noche de amor Di nacer una flor Di nacer un gorrión Una noche de amor El arroyo cantó A tus ojos tu piel Una noche de amor Una estrella cayó Y un deseo pedí Si una noche de amor Yo te pierdo Se va, se va, se va Feliz, feliz, feliz Se va, se va, se va El amor llevándose mi reír Se va, se va, se va El amor llevándose la ilusión Se va, se va, se va El amor llevándose la ilusión La, 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 la ¡Gracias!